¡Hola a todos mis amigos de Informazan! Hoy se juega el clásico joven entre el América y Cruz Azul. América viene de un clásico ante Chivas donde se llevó la victoria. Cruz Azul, por otro lado, viene de perder ante Pachuca y necesita sumar puntos para entrar a zona de liguilla. ¡Disfruten el video! Siempre que tenemos clásico joven, se siente la tensión en la casa. ¡Eres un idiota! ¡Y tú me enfermas, Drake! Que no sepa que perdí con Pachuca. Que no sepa que ocho es una coladera. ¡Hola! Buenas tardes. ¿Cómo te va, compañero de cuarto? ¡Sauquete! Según las reglas, un niño ha crecido cuando ya no cree en hadas, duendes y en el Cruz Azul. ¡Ya no quiero ser grande! Cuando Toluca te quita tu victoria y ahora vas contra León. No puedo decirles quién soy, pero los estaré apoyando para que le ganen a la América. ¡Hola, señor Chivas! Cuando te dan cuatro partidos de castigo por lesionar a Giovanni. ¡Ay, me la dejó barata! Cuando el sábado juegan los cuatro grandes entre ellos. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? En el clásico joven, ¿a quién ayudará más el VAT? ¿A la América o al Cruz Azul? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. El clásico joven es chilanguísimo. Cuando ganaste el clásico nacional y ahora quieres ganar el clásico joven. ¡Tráiganme a los alados! ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. ¿Y si me duermas del clásico? Me levantaría, pero no! ¡No quiero! ¡Nunca! Cuando oyes el clásico joven. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Última llamada para la máquina contra el América. Tengo una cita con la muerte. Mira, mamá. Me compré los botines del pollo briseño. Este muchacho me llena de orgullo. Cruz Azul está bastante lejos de la zona de Liguilla. Si no derrota a la América, podría despedirse de ella. ¡Se te va el tren, araña! Cuando por fin anota Oribe Peralta después de un año. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Cuando hoy juegan los cuatro grandes entre sí. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Por fin mete gol. Con Doña Mole MX. ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí. Estúpida cebolla. No me hará llorar. Cabezazo de Moisés Muñoz. Oribe Peralta se estrenó como goleador de los rojiblancos en la visita a Correcaminos. Ya, es tarde. 15 años tarde. Cruz Azul con Caicinha. Ah, pero con Siboldi. Un gran cambio. Oribe Peralta por fin marca con Chivas y terminó con el ayuno de más de un año sin gol. Esta cosa es real, hijo. No, 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 no. No, 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 no.